Junio 3. Colmar a los hambrientos. Quitó de los tronos a los poderosos y exartó a los humildes. A los hambrientos colmó de bienes y a los ricos envió vacíos. Lucas 1, 52 a 53. Lectura adicional recomendada Isaías 2, 11 al 22. El conocimiento de Dios y de su providencia podría esfumarse de inmediato. No obstante, cuando el Señor eleva a las gentes sencillas hasta una posición eminente, triunfa sobre el orgullo del mundo y estimula la sencillez y la modestia de su pueblo. Así, cuando María dice que quitó de los tronos a los poderosos y exartó a los humildes, nos enseña que el mundo no se mueve ni se transforma por un impulso ciego del azar. En lugar de eso, todo cambio se obra por la providencia de Dios. Y no solo eso. Dios controla con una justicia infalible los juicios que parecen desestabilizarnos y romper en pedazos todo el tejido social. Esto queda confirmado por el siguiente versículo. El conocimiento de Dios. Reporta a los piadosos. Los piadosos. Hasta casi la hambruna no es nada desdeñable. Meditación. Los ricos y los famosos pueden deslumbrarnos de tal forma que los alabemos por levantar imperios. Al hacer tal cosa, no reconocemos que Dios es dueño de todo y que puede hacer cambiar la suerte de las personas de un solo golpe. Cuando hemos visto a los poderosos ser derribados y a los humildes exartados, ¿de qué manera hizo eso que volviéramos a concentrarnos en nuestro Dios poderoso? Junio 3. Junio 3. Junio 4. Junio 4. Junio 5. Junio 5. Junio 7. Junio 7. Junio 7. Junio 7. Junio 8. Junio 8. Junio 8. Junio 8. Junio 9. Junio 9. Junio 9. Junio 9. Junio 9. en todas las cosas, sino que también se ha puesto en la posición de Dios. No sólo es que ocasionalmente rompamos una y otra ley de Dios, sino que todos, de alguna manera, hemos quebrantado todas sus leyes. No sólo hacemos mal uso de la creación de Dios, sino que la ponemos en el lugar de Dios y le damos la alabanza que le pertenece a Él. Al enfrentar la profundidad horrenda de toda nuestra rebelión contra Dios y su gloria, que Dios no nos terminara sería algo maravilloso. Sería un acto de la maravillosa gracia que Dios reconociera nuestra existencia. Pero Él ha hecho más, mucho más que esto. Por medio de la vida, muerte y resurrección de su Hijo, Dios ha elaborado una forma para darnos la bienvenida a una relación familiar con Él. Literalmente, nos ha adoptado en su familia, apartándonos de cualquier cosa que podamos merecer, y dándonos una gama completa de derechos y privilegios como sus hijos. Y no sólo se nos garantizan estas cosas aquí y ahora, sino que hemos sido bendecidos con ellas por siempre. Además, Dios nos ha prometido que todas las consecuencias de nuestra rebelión, enfermedades, dolor y sufrimiento llegarán a su fin algún día. Así es que la gracia te permite obtener todo lo que necesitamos. La gracia hace que tu padre sea el rey de reyes y que su Hijo, el Salvador, sea tu hermano. Esto sí que es más que asombroso. Ora para que Dios te dé ojos para ver y un corazón para poder abrazar esta verdad y, luego, deja que tu alma se eleve al cielo. Para profundizar y ser alentado, Efesios 1, 15 al 23.